¿Qué está pasando mi chango? GX Polo en la casa. Oye, si estás aquí literal, es porque leíste ese mensaje, ese título y estoy hecho un Jedi de las defensas, gente. Estoy hecho un Jedi de la defensa y ¿qué significa esto? Es que ya mangué a MLB de show y cómo tirar a todas las bases no me importa si hay gente en posición de anotar. O sea, ya yo sé más o menos dónde va a caer ese verde. Así que cojan para acá y ven a ver cómo yo hago esto. O sea, antes de todo, prácticamente esto es mental. ¿Sabes por qué es mental? Porque todas las jugadas de rutina, todas las jugadas de rutina van a caer en el medio. No importa dónde esté el jugador, toda jugada de rutina que sea de frente, prácticamente ese metro va a estar en el medio. Si es un fly, si está en los files, toda jugada que venga de frente va a estar en verde todo el tiempo. Pero eso sí, quiero aclarar. He estado haciendo este video durante tres días a ver cómo yo consigo la manera de que en Custom Practice me cambie para que las jugadas sean complicadas y no se puede. El metro siempre se queda en el mismo medio. Así que me tomé la tarea de grabar mi gameplay jugando eventos, jugando Conquest, jugando otros métodos donde hubieran jugadas complicadas. Y les voy a enseñar todas las jugadas que grabe para que ustedes vean las diferencias de cuáles son las situaciones donde ese PCI no va a estar en el medio. Ya les dije que el PCI D va a estar, el metro está en el medio cuando es una jugada de rutina. Pero cuando el metro no está en el medio van a ver estos videos y los voy a estar explicando. Miren, en este caso a mí me batean para el left field. En este caso me batean para el left field y velan. No hay gente en posición de anotar, no hay gente en ningún lugar, pero esto sí. Miren Ibañe, Ibañe no es diamante, no es oro, o sea, defensa no es muy buena. Pero sin embargo, miren hacia donde yo tiré esa bola. Siempre que haya un corredor o siempre que sea una jugada complicada, donde el tiro sea largo, el PCI, el metro siempre se va a mover. Miren esto nuevamente. Esto es una jugada normal y miren el metro verde donde estaba. El metro verde estaba bien bajito. So que mentalmente lo que yo quiero que ustedes sepan es que siempre que vaya a ser una jugada que no sea de rutina, el área del metro va a estar, el área verde de ese metro va a estar bien bajita. Así que eso tienen que mentalizarlo todo el tiempo. Siempre que no sea una jugada de rutina, tienen que pensar de que ok, no es jugada de rutina. El área del metro va a estar verde en la parte de abajo, o sea, ese metro se va a mover. Así que miren nuevamente, miren nuevamente. El batazo viene complicado, no hay gente en base, es un batazo complicado, da con la pared. Y ese metro bajó y yo tiré prácticamente perfecto y no fue a mi core off. Así que les voy a enseñar otro video más para que ustedes vean algo. Mira, aquí es otra jugada, hay hombre en primera. Él batea complicado hacia la derecha, pero ven que Rizzo hizo bien la jugada. Porque como Rizzo no es un jugador bronce, no es un jugador, o sea, tiene un buen número en lo que es la defensa. Él hizo prácticamente esta jugada como una jugada de rutina. Es prácticamente una jugada de frente. Yo mentalmente me metí como que ok, este es una jugada para doble play, pero yo me he dado cuenta que casi todas las jugadas de doble play son de rutina para el juego. Prácticamente de rutina. Si vieron, si vieron el metro de mi, el metro estaba o la línea del metro, mira dónde cayó. En este caso ustedes la están viendo aquí, pero yo estaba mentalmente desciéndome como que oye, esto no va a ser una jugada de rutina. Lo que significa que yo, el metro va a estar bien bajito. Pero sin embargo, ven mi área, donde yo terminé esa línea, donde yo solté la X. Porque yo pensaba que iba a caer aquí. So, no. So, ahí es donde yo digo que me he convertido en un Jedi y he mangado esto de la defensa. Porque ya yo sé que las jugadas complicadas van a estar abajo. Y si yo veo el metro en el medio, o el área verde del metro, pues prácticamente es lo que usualmente siempre se hace. Soltar la X como usualmente se hacía en el 22. Sencilla la jugada, un doble play, doble matanzas, demasiado sencilla. Voy a ponerle otro ejemplo también. Voy a ponerle otro ejemplo para que ustedes vean que realmente estoy hecho un Jedi en esto de la defensa. Ok gente, miren esta jugada. Hay hombre en tercera, hay un out. Es una jugada entre left center y quien la ataca es el centerfield que yo tengo ahí a Aaron Hicks. Y ustedes van a ver que en este batazo es tan complicado el tiro. Miren esto. Que de igual manera quiero que ustedes también vean que Hicks es plata. Eso que eso es un factor también para que influya en el metro verde. Eso que ya yo mentalmente ya yo estaba como que ok, el SPSB, ese área verde va a estar bien bajita. Pero miren cuán pequeño estaba. Era como que demasiado imposible. A mí yo no sabía cuán complicado iba a ser hasta que vi el área verde y yo dije es imposible hacerlo. De igual manera es un tiro que está bien bien al fondo que posiblemente él iba a notar como quiera que sea. Eso que ya en este caso también depende de cuán lejos, literalmente de cuán lejos esté tu jugador de la base. Así que se hace más complicado todavía. Eso que lo más importante de aquí es que mentalmente ponerte ok, si la jugada es complicada, el metro en el área verde va a estar bien bajita. Eso lo quiero que ustedes lo tengan en mente. Lo voy a poner en otra jugada para que ustedes vean que ya yo mentalmente ok, jugada complicada, PCI abajo. Mencione PCI pero ustedes entendieron que era el metro. Quiero que vean todas estas jugadas, solamente hay hombre en segunda. No hay out, pero miren prácticamente todas las veces que yo tiré verde en este juego. Claro, estamos jugando con quest, pero no significa que porque estemos jugando con quest estas situaciones no vayan a suceder cuando ustedes jueguen en el área competitiva. Perfect, perfect. Hombre en segunda. Hombre en segunda y vieron donde cayó el verde. Que de igual manera, que de igual manera, tiré perfecto. Hay hombre en segunda. O sea, este tiro yo lo hice para home play. So, ya yo sabía más o menos que prácticamente o va a estar aquí o va a estar aquí ese verde. Cuando ustedes ya sepan que es una jugada que es de rutina, pero es un tiro largo, mentalmente no va a estar en el medio. Literal, no va a estar en el medio ese metro verde. Así que jugada, tiró un tiro perfecto. Tiro perfecto. Porque es un tiro largo. O sea, que prácticamente los de rutina van a ser verdes en el medio y tiros complicados van a ser hacia abajo. Ya siempre que tú tengas un jugador en posición de anotar o tengas un jugador donde vaya a ser un tiro extremadamente largo o complicado. Si es, por ejemplo, jugadas hacia los lados, de los campos cortos, jugadas que te tiraste de pecho. Ya tú sabes que va a ser una jugada complicada. Ya tú sabes que no va a estar en el mismo medio. Así que, vieran esta jugada. Creo que aquí batean hacia Rayfield. No, aquí batearon hasta el campo corto, pero miren dónde cayó ese PCI. Es una jugada, el PCI no, el metro. Ese metro cayó en el mismo medio porque era una jugada de rutina. Literal, un flycito en el campo corto. Jirrell, jugada de rutina en el mismo medio. Verde, verde perfecto. Sin embargo, hay otra de las jugadas aquí donde me batearon al field. Miren, miren el verde nuevamente. Perfecto. ¿Por qué? Porque ya yo sabía que era un tiro largo. So que indirectamente batearon aquí. Hay hombre en tercera. El de segunda, voy a tirar al cielo hacia tercera. Indirectamente, el área del metro estaba prácticamente en el mismo lugar donde ha estado o donde estuvo cuando yo tiré hacia el home. Así que prácticamente casi siempre va a estar ahí. A menos que sea un tiro extremadamente largo que se pone aquí. Y también dependerá de cuánta defensa tenga el jugador. Así que casi siempre las jugadas complicadas van a estar en esta área. En esta área de verde. So que nunca vas a quitar la X hasta que tú veas el área verde. Ese es el consejo más grande que le puedo dar. Ok, mi chango. Este en particular. Les voy a explicar que no tan solo el metro verde va a estar abajo. Sino que el metro también se mueve. Pero sin embargo, ¿dónde termina ese metro? Literal, todos terminan en el mismo lugar. Así que vamos a ver esta jugada. Hay hombre en primera. Hay dos Sao. Aaron Hicks está en el center field. Jugada complicada. Y yo sé que va a ser un tiro largo. Ok, miren esto. Pero ese metro se movió hacia la derecha. Vamos a ponerlo nuevamente para que ustedes lo vean. Así que miren cómo ese metro se va moviendo de izquierda literal. Que estaba en el mismo medio hacia la derecha. Y eso va a pasar. Pero indirectamente. El terminar en el mismo lugar. En el mismo lugar. Prácticamente en el mismo lugar donde todos han terminado. Prácticamente en el mismo lugar. Todo el metro va a venir de izquierda hacia derecha. Y prácticamente no importa que se mueva. No importa que se mueva. Va a terminar ahí. Habrán veces. Muy rara la vez. No me ha topado con esa situación todavía. Pero muy rara la vez que el PCI se mueve otra vez al medio. Muy raro. Pero tienes que estar pendiente a eso. Por eso mi consejo es como que jugada complicada. Esa área. La línea esa. Va a ir hacia abajo todo el tiempo. Porque ese metro. Esa área verde va a estar abajo completamente. Así que miren esta jugada que bella. Prácticamente fue como que mentalmente. Si él se va a medro. Se va a mover. Yo sé que va para allá. Tiro perfecto para tercera. Tiro perfecto. Así que nada, chango. Mi consejo para concluir. Es que mentalícense. Mentalícense en que. Si es una jugada rutina. Prácticamente. Va a estar en el medio. Ese metro. Esa área verde. Una jugada complicada. Donde conlleve. Un tiro largo. Donde conlleve. Tirar desde. Complicado. Áreas complicadas. Tirarte de pecho. O jugada. Así donde. El jugador. Tenga que sacrificar esfuerzo. Pues posiblemente. Esa área verde del metro. Va a estar abajo. No significa que se va a quedar en el medio. O en la parte de abajo. Y se va a quedar fija ahí. Sino que se va a mover un poquito. Pero aunque se mueva un poquito. Tu mentalidad debe ser. Hacia abajo. Literal. Deja la equi hundida. O en la consola que estés. O a o x. Y dejarla completa. Hasta que tú no veas. Ese metro verde. O esa área verde. Prácticamente. Toda jugada. Vuelvo y repito. Toda jugada complicada. El metro va a estar abajo. Ya sea para la izquierda. O para la derecha. Si no quieres que ese metro. Baje. Tira tu coro. Tira tu coro. Y prácticamente todo el tiempo. Va a estar en el medio. Pero si quieres jugar competitivo. Tienes que mentalizarte. A lo que te estoy diciendo. Así que nada. Chango. Si te gustó esta vaina bacana. Por favor. Suscríbete. Por ahí abajito. Hay una campanita. No suena muy duro. Pero si te va a notificar. Cuando yo esté haciendo. Nuevos videos. Y toda esta vaina bacana. Que estamos haciendo. Así que. Hacemos live en. Facebook. Posiblemente nos vayamos a otras plataformas. Pero no importa. Vamos a estar para ustedes. Así que nada. Mientras tanto. Facebook es mi plataforma. Donde estaremos haciendo live todo el tiempo. Y aquí vamos a estar siguiendo. Haciendo tutoriales. Y toda la cosa. Que los pueda ayudar. Así que. Siempre chalda. Chalda. Dale.